...de la expresión democrática independiente. Platíquenos a qué se ve la inconformidad. Bueno, el día de hoy, esta concentración es para anunciar la cancelación del basurero que está en el poniente de la ciudad, en el tren, y los compañeros a partir de la semana que pasamos, hemos estado ya en posesión, ocupando un predio adquirido por la autoridad municipal, el presidente municipal, Saúl Vicente Vázquez, adquirió un predio para el depósito del desecho de los recolectores de Cheguigo. Es por eso el anuncio el día de hoy, de que ya nos deslindamos de cualquier situación de ese lugar, y nos pasamos al predio que, de manera exprofesa, el presidente municipal compró para este grupo, y que lo trabajemos de manera legal. ¿Se habla que hay un problema con la gente de Rosado? Efectivamente, durante los últimos días, hemos notado la presencia de personas identificadas con la Coordinadora Democrática de Pueblos, lo cual denunciamos la presencia de ellos, y exigimos que se retiren del lugar, y nos dejen trabajar limpiamente, legalmente, no queremos la presencia de esas personas, porque ese predio ya corresponde al grupo de recolectores de Cheguigo, a través del municipio que encabeza el presidente municipal, Saúl Vicente Vázquez. ¿Ustedes hicieron la solicitud para la adquisición del predio? Efectivamente, nosotros hicimos la solicitud al presidente en una mesa de trabajo, hicimos una presión, el presidente nos atendió de manera respetuosa, y hasta que finalmente se consiguió este predio, y gustosamente nos vamos para allá, para evitar ya la contaminación. ¿Dónde se ubica ese predio? Se ubica en carretera Panamericana, rumbo a Tehuantepec, específicamente a un costado del pozo Bicebete. Gracias.